que pasa Keybrons hoy os traigo el primer capítulo de la serie ladrón de guante blanco donde en cada capítulo os explicaré un par de ataques de buenos robos que se hayan hecho hoy podemos ver un ataque que ha realizado toño que mirar que mirar qué maravilla se encontró una aldea abandonada completamente con los almacenes bastante llenos y las minas a tope esto es es una maravilla nunca ha encontrado yo una aldea así os lo aseguro bueno como vemos él encima llevaba un buen ejército y vamos le costó bien poco hacer el 100% bueno lanza un mega con con tres golems unos magos detrás el castillo del clan suelta el rey bárbaro que vemos que la reina no la tenía hemos que consigue abrir bien con los rompemuros y meterse para adentro bueno vemos que tira y la congelación para paralizar esos teslas y que no reciban más daño los magos y los golems bueno ya avanza el ataque como podéis ver que con tres golems con plena vida con el que dice los pecas detrás rompiéndolo todo hasta abriendo muros de dos espadazos el rey por el lateral con unos magos detrás también cargándose toda esa zona pues poco le queda para realizar el cien por cien bueno quizá le podría haber sobrado un golem o dos o no tirar pero yo entiendo que viendo viendo ese botín vamos cualquiera se pone nervioso y lo vamos lo echa todo para llevarse eso bueno como podéis ver con el bonus de liga más de un millón de oro espectacular y mirar que buen pico de elixir oscuro una maravilla la verdad aunque llevaba un ejército costoso pero vamos lo ha rentabilizado con con creces pasamos al siguiente el rey de la denigrancia ni esperpento 845 de álvaro ni ex de virus el rey de la denigrancia es el chino cudeiro mirar que aldea se encontró leo una maravilla y encima llena de recursos tiene únicamente el cañón al 1 que te obligan a poner en el tutorial del inicio del juego y unos teslas para ser un poco troll bueno si con eso se puede considerar otro bueno vemos que leo lanza unas arteras para el cañón y luego donde es para acabar con almacenes y recolectores rápidamente tira la reina para acelerar el acabar con los recursos y el th y cuando ve que ya no puede robar nada más pues se retira ya con dos estrellas bueno para lo que ha gastado en tropas un botinazo que se lleva desde luego una maravilla ojalá todas las aldeas que buscáramos en farming en farming fueran así bueno que hay bronx os pido que si tenéis alguna repetición de algo interesante ya sea botín denigrancia lo que lo que veáis que puede ser interesante para hacer un vídeo por favor os pongáis en contacto conmigo ya sea vía twitter o me enviéis un mail al correo que hay en la descripción espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis like y suscribiros mucha suerte en vuestros ataques